Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey El corazón ya tiene luz y paz su santa grey Y paz su santa grey y paz y paz su santa grey Al mundo paz el Salvador en tierra reinará Ya es feliz el pecador Jesús perdón le da, Jesús perdón le da Jesús, Jesús perdón le da Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey Y paz su santa grey y paz su santa grey Y paz y paz su santa grey 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 Al mundo paz Él gobernará con gracia y con poder Su amor y su poder A las naciones Él probará Su amor y su poder Su amor y su poder Su amor, 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 su amor y su poder Jesús nació, ya nuestro Rey El corazón ya tiene luz Y paz su santa creer Y paz, y paz su santa creer 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 Su santa creer